Entonces que él hace más musinha y se quiere vivir para la vila a servir. Y entonces fue cuando conocí a mi papá y ya se casó con tus musinha. O Zasetti, ¿no? 17. Bueno, con Zasetti no. La madre con 18 tuvo al Manolo. Con 18. Conocí a mi papá y ya él se casó con tus musinha. Y antes como no había televisión ni nada. Ni había nada, pues se pasaban a los niños. Pues se pasaban a la radio. ¿Sabes? Por la noche. Y con la música. No, tampoco había os asiento que hay. A todos ya os miramos más. Buena manera de entretenerse. Bueno, me fue en 2014. Y luego tenía un hermano de mi papá. Que es otro vi dos. O sea, era también la persona que no se preocupara de tener muchos hijos. Como le pasaba a mi papá. Que decía que eso era para tener muchos niños. Y tenía, había como una organización de, como se paraba antes, de, ay, espera, un momento. Sí, eso de criar los niños, antes, de manera, como, juntos. Sí, todos juntos, todos juntos. Entonces, aparte de criar ellos 14, mi mamá siempre se ha remado, porque crió un... Dos. Dos, bueno, uno de... El Vicente y el José. Con Vicente. Sí. Que se le debo... Pero uno se puso en mi casa que se ha ido panza. Que le dio el pecho al mismo tiempo que le daba a él. Sí, sí, sí. El niño que yo te dije. Sí, sí. Ese morrió a mi, y me estaba dando pecho, mi mamá y a mí. E no... Y... Tinha a mi mamá y a mi mamá y a mi mamá y a mi mamá y a mi mamá, porque o menino ese, porque solaba mucho, y le daba otro pecho a él. Tiene cuatro o cinco añitos. Tiene muchos amigos, hasta tres amigos de uno, dos de otro. Nos juntábamos ahí, que nace como mi mamá y tiene la cabeza para todas esas cosas. Porque os dije que a las mujeres no era bastante común que criasen... Crec que era criar menino, lavar ropa, coser i... Era a casa. Dizer que el menino era de aldea, de l'inversa. Era dedicarte a casa, o menino, a coser i a lavar, i se que no tenia más tempo d'otra cosa. No tenia más tiempo d'otra cosa. Es que las mujeres trabajaban hasta que se casaban. Porque luego tenían que estar pendientes de su casa. ¿Sabes? Claro, porque dime tú, mi mamá y... Con catorce, si le daba tiempo de ir a trabajar y... A pobres no le daban tiempo de atender y todo. Hasta que ya fueron, siendo él, a un poco mayor siña... Ya se casaba una y ficaba otra. Ya mi mamá era sentarse que a lo mejor fue a perder sandela. Porque entonces se empezó a engordar y ya no se mexía tanto. Y ya, pobre, no... Se ponía coser, aguixar. Se ponía coser, aguixar. Se ponía coser, aguixar. Venía mi mamá ahí, pero a mis ojos le fizemos mal. Porque no queríamos que mi mamá hiciera nada. Y hasta lo hacíamos no. Y ya mi mamá dejó de hacer las cosas. Y bueno, aparte que me... Y el osano. Ah, sí. Se fue subiendo el osano y ya... El osano se fue engordando, hasta la cantidad de los hijos también que tenía tido. Se fue dando el cuerpo, en fin, que... No se cuidaba porque no se podía cuidar. No se podía cuidar y hasta... No se podía cuidar y hasta... Ya pobre morreu. O... Tiña 78 años. Porque mi papá y trabajó... Era moza, ahínda. Infinidad y mucho más que la... Y fue un fideo siempre. Mi papá, sí, es verdad. Y luego... Y luego no fazía nada y seguía siendo un fideo. Sí, sí, sí. No engordaba nunca. Yo pienso que es la naturaleza de cada persona. Sí. Todas, mujeres... Sí, pero bueno. Sí, pero mi mamá y fue... Fue una enfermedad y que él apañó... Tenía la... La enfermedad de obesidad. Sí, bueno, las tiroides no le funcionaban. Sí, la obesidad. Sí. Todo se le acumuló. Y luego tenía las pernas... Se llamaba del... Elefante. Sí, la enfermedad del elefante. Sí, pues les traía un bulto... Y ya a pobres que se les llevaban... Les saían como aguillas de las pernas. Y pasó a pobres, pasó bastante... Pasó mal. Sí, bastante mal. Y mira que tiña... Tinha trabajado... Trabajado mucho porque me... Me paí sentí... Porque no trabajábamos cuando estábamos casadas. Trabajábamos. Y mi paí decía... Pues tu amai nunca trabajó. Digo... A mí no me diga... Que mi amai no trabajó nunca con catorzecillos. Porque vamos ya es como resi. Si me dicen que no trabajó con catorzecillos. Porque aparte de... Que era el jefe de la limpeza... Pero él se levantaba a estrés de mañana. Y se iban a matar porcos. Porque antes se mataban muchos porcos. Y iban a matar... Trasía los monos seos de sangre. Y su tiña que metirlos... En sol sacaustica... Lavarlos... Que si tiña... Antes que fuimos grandes... Y les pudiamos detar los mamás... Fíjate si mi amai... Porque con... Con tres días no que tiña los mayores... Y mi amai ya tiña nove. Nueve fillos. Imagínate si no tuve que trabajar. Antes que no nos pudiamos... Pero bueno... La mentalidad antiguamente... Y le decía a mi papá... Eso... Yo prefiero estar trabajando... Y no tener catorze meninos. Ya con tres... Ya eran muchos para mí. Y bueno... Y esa... Y esa fue la vida nuestra.